Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, es el puerto principal y la ciudad más grande del Ecuador. Su nombre proviene de los caciques huancabilcas Guayas y Quil. Sus bellas construcciones republicanas como el municipio y la gobernación, o la hermosa Torre Morisca con su reloj, contrastan con su moderna arquitectura de grandes edificios y amplias avenidas. La ciudad tiene en el Parque Seminario a uno de los atractivos turísticos más sobresalientes del Guayaquil antiguo. Además de la iglesia catedral y el coreto central, los visitantes llegan atraídos porque las iguanas y ardillas que allí deambulan tranquilamente lo hacen como si fuese su hábitat natural. El renovado malecón Simón Bolívar es el más reciente punto de esparcimiento de los guayaquileños y del turista en general. Posee lugares de esparcimiento, museos, restaurantes, miradores, jardines, galerías y paseos en barco para disfrutar de los cálidos días frente a la ribera del manso río Guayas. El movimiento en el malecón es tan agitado en el día como en la noche, no sólo por turistas sino por familias enteras que recorren el lugar y sus alrededores en el renovado centro porteño, lleno de monumentos y predios históricos que recuerdan el pasado glorioso de esta ciudad. Esta apujante ciudad comercial tiene además zonas patrimoniales como el bohemio y colorido barrio de las Peñas. Este barrio conserva la arquitectura y diseño urbano del Guayaquil de Antaño. Hoy es hogar de varios artistas y además posee galerías de arte y exposiciones al aire libre. Cerca de allí en el Cerro Santa Ana se puede admirar una hermosa panorámica de la ciudad. Para llegar a la cima de este morro se deben subir más de 400 gradas que en vez de resultar agotadoras son un verdadero paseo debido a la regeneración urbana y además porque puede pasar comprando artesanías o quedarse en algún barcito o cafetería. Corone el Cerro admirando junto al Museo Naval, el Faro y su iglesia, este paisaje urbano de Guayaquil que se le grabará en la retina. Otro emblema porteño es el Boulevard 9 de Octubre, centro comercial y financiero del país, lugar propicio para caminar y admirar al final la imponente rotonda, monumento que rememora el histórico encuentro entre Simón Bolívar y José de San Martín. Aproveche para dar paseos en Chiva y déjese llevar al ritmo de la farra cortina. La vida nocturna de Guayaquil es la más agitada del país. Son reconocidas sus casas nocturnas llenas de ritmo hasta el amanecer, donde podrá encontrarse con uno que otro personaje famoso, las mujeres más lindas del preparó o hacer amigos. El Bosque Protector Cerro Blanco, ubicado en la vía a la costa, es un lugar apropiado para conocer y aprender de la riqueza de flora y fauna del litoral. A 40 minutos de la ciudad visita el Parque Histórico Guayaquil, museo interactivo, pues recrea los valores naturales y culturales de la región en representaciones del folclor montubio guayasense. Guayas ofrece lugares como General Villamil Playas, muy visitada por las familias guayaquileñas. Este cantón es muy movido los fines de semana. Siguiendo la carretera, llega a la península de Santa Elena, donde se puede visitar museos arqueológicos como el de los amantes de Zumpa, donde se encuentran los restos de un hombre y una mujer que fueron sepultados en un eterno abrazo de amor, hecho que ha inspirado a poetas. Otro sitio es el Complejo Cultural Real Alto, donde se pueden admirar los vestigios de las culturas Las Vegas y Valdivia, símbolo de nuestra milenaria cultura y nacionalidad, además de restos fósiles de dinosaurios que habitaron la zona hace millones de años. También está Salinas, cantón que cuenta con modernos hoteles y restaurantes frente al mar. La ciudad ya es un referente internacional y es el destino de temporada de miles de ecuatorianos. Aquí se caracteriza la vista del tradicional malecón con sus modernos edificios frente al Pacífico, que se extienden hasta la playa de Chipipe. Otras playas muy visitadas por turistas nacionales son Punta Blanca, San Pablo y Punta Carnero, rodeadas del mágico encanto del litoral seco peninsular. La Ruta del Sol se extiende hasta el sur Manavita, con playas encantadas como Manglar Alto y Montanita, conocidas internacionalmente por la práctica del surf y otros deportes acuáticos. En el sur de la provincia de Guayas se encuentra la reserva ecológica Manglares Churute, donde podrá apreciar una enorme variedad de animales, especialmente de aves y fauna acuática, así como el singular bosque de Manglares. La gastronomía guayasense es variada y muy exquisita. Usted puede degustar de especialidades culinarias como el arroz con menestra, acompañados del filete de pescado, el típico encebollado, el sancocho de pescado o el plato marinero, una delicia sólo con mirar. En las playas de General Villamil o el mercado de comidas de salinas, nunca faltan los ceviches marineros hechos con frutos del mar como las conchas, langostas, el cangrejo, camarón y otros. Ecuador, la vida en estado puro.